En este capítulo extra del curso filosofía del contacto extraterrestre y que también corresponde a un capítulo de reivindicando la historia, liberado sin costo para nuestro canal de YouTube, quisiera exponerles a ustedes parte del pensamiento de Carl Over. Ella es una química y astrónoma católica, profesora de la Universidad de Harvard, que tiene una opinión bastante particular e interesante respecto al asunto de la vida en y fuera del planeta Tierra. Over considera que la situación con los extraterrestres es similar a la con la que nos encontrábamos unas décadas antes, buscando todavía, porque no se sabían, los famosos exoplanetas. Se teorizaba que existían pero no se había encontrado ninguno hasta que pasó en los 90. Por lo tanto, con respecto a los extraterrestres, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, podemos hacer modelos, podemos especular. Sin embargo, el caso de la vida fuera de la Tierra es todavía más incierto que lo que pasaba con los exoplanetas. ¿Y por qué? Partiendo por el hecho de que no sabemos cómo exactamente se originó la vida en nuestro propio planeta. Y si desconocemos la forma que se pasa de la inercia a la vida, es difícil establecer las condiciones básicas para poder buscarla en el espacio. Y entonces Over aprovecha aquí de hacer un alcance sociológico respecto a sus colegas, que es muy interesante, porque pasa que la mayoría de los científicos contemporáneos cree firmemente que la vida en el universo debe ser superabundante. Y esto no parece muy propio de los científicos, ¿cierto? Esto de especular con aparentemente tanta facilidad y con tanto convencimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la razón entonces de lanzarse a tamaño apuesta? Es una conclusión que sacan del hecho de que el universo es homogéneo. En simples palabras, el lugar en donde yace nuestro planeta puede perfectamente existir en otros lugares, pueden haber vecindarios muy semejantes. ¿Se fijan? Es decir, las características físicas de nuestro sistema solar fácilmente podrían encontrarse en distintos lugares del cosmos. Las observaciones astronómicas corroboran el hecho de que las mismas leyes de la física debieran aplicarse también a toda región del universo por muy distante que se encuentre de nosotros. Y por lo tanto, si en un vecindario como el nuestro apareció la vida, independiente de que no sepamos exactamente cómo, se presupone que en otros lugares, con las mismas leyes y con un vecindario semejante, es perfectamente posible que también haya aparecido. ¿Hay algún problema con esto? Sí. Y tiene que ver con que se está presuponiendo que la vida aparece con frecuencia tan pronto como ciertas condiciones básicas se reúnen. Y aunque eso se verificaría aparentemente por el hecho de que la vida en la Tierra apareció relativamente pronto a escala geológica. No sabemos, dice Over, cómo es efectivo que la naturaleza por sí misma sea capaz de espontáneamente formar células. Incluso algunos matemáticos han ido más lejos y han calculado la posibilidad, por ejemplo, de formarse por azar proteínas. Y el número que le sale es tremendo, es casi de una probabilidad impresionante. Y por estas razones es que Over no se cierra la posibilidad de que haya existido una intervención divina directa en la aparición de la vida. Pero ya no como lo que se conoce con el nombre de Dios de los agujeros, que es este razonamiento apresurado que tienen ciertas personas de rellenar con Dios en todos los fenómenos de la realidad material que no entendemos. Sino que lo que hace Over es postular una intervención divina como la única, lógica y auténtica manera de comprender la manera en que algo matemáticamente tan improbable fue capaz de saltar de lo inerta a la vida. ¿Significa eso que Over considera que sí o sí hay una intervención directa divina? No. Y es ahí en donde precisamente se va a alejar de aquellos que postulan el famoso Dios de los agujeros, porque el que presenta este argumento del Dios de los agujeros dice, ah no, no lo conocemos, no entendemos cómo pasamos la inercia a la vida, fue Dios. Over dice, no sabemos si fue una intervención divina. Podría haber sido. Todavía puede ser que nos falte conocer en profundidad, desde el punto de vista científico, la manera en que se produjo. Por lo tanto, sigue abierta, pero no cierra ninguna de las dos posibilidades. Por de pronto, ¿qué es lo que hacen los astrobiólogos hoy en día? Bueno, identifican las condiciones mínimas que sabemos que son necesarias para que aparezca la vida y a partir de eso las van buscando en el espacio. Y así ustedes abren una revista de evaluación científica, un diario con recortes de ciencia, etcétera, y siempre dice, se encontró tal o cual planeta que tiene semejantes características, bla bla bla, pero siempre es eso, tiene características similares, etcétera, ¿ok? Otro punto interesante tiene que ver con que Over aprovecha de responder a aquellos religiosos que siguiendo a rajatabla, lo mencionaba por la Biblia, como en el texto no aparece por ningún lado la vida extraterrestre, salvo para los conspiranoicos y gente con espiritualidades alternativas que dice que aparecen aliens en ciertas visiones, etcétera, pero bueno, como no aparecen, entonces debiera concluirse que estamos solos en el universo. Sin embargo, bien recuerda ella, que esa no es la posición del cristianismo católico, el que no considera la Biblia como una enciclopedia de conocimiento universal, sino más bien un libro que contiene un objetivo distinto, no científico, que es la salvación de las almas. Si existen o no extraterrestres, es indiferente para la salvación de los seres humanos. Por lo tanto, da lo mismo si la Biblia no nos menciona. Por otro lado, el misterio del paso de la inercia a la vida es algo que no le quita el sueño a los católicos, porque en caso de no existir una intervención divina directa en el proceso, sí es posible concebir lo que esta iglesia ha pensado desde ya hace mucho tiempo, esto es, que Dios actúa a través de causas secundarias, mediante las leyes de la naturaleza, y por otro lado, permitiendo la existencia de los actos libres del hombre. Contribuye a la mantención de esta serie sobre historia universal y geografía mediante una donación que puedes hacer a través del link ubicado en la descripción de este video. Tu aporte es esencial para su vigencia. También puedes inscribirte en nuestros cursos virtuales on demand, sin ningún prerequisito y desde cualquier parte del mundo, en donde enseñamos acerca de las más diversas temáticas científicas y humanistas, todos elaborados con bibliografía de primer nivel. Avanza a tu propio ritmo, mirando clases con excelente calidad de audio y video. Pon a prueba tus conocimientos mediante cuestionarios de selección múltiple que puedes repetir cuantas veces quieras. Accede a artículos y otros recursos descargables, y ten acceso exclusivo para comunicarte con el instructor. Además, obtendrás 30 días de acceso gratuito a nuestra sección Premium, la Biblioteca Digital Secreta de Patagonia Freewell. Como si fuera poco, conseguirás un certificado de finalización y otro de participación al finalizar el programa. Y si tan solo quieres ver las clases, también es posible hacerlo comprándolas en la tienda virtual de nuestro sitio web. Por último, te invitamos a revisar nuestros libros de ficción y no ficción, editados bajo el sello original de publicaciones del proyecto PFW Publishing. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué han opinado los grandes pensadores de la historia universal al respecto? ¿Cuál es la posición de las religiones como el cristianismo o el islam en estas materias? ¿Qué esfuerzos han desplegado los astrónomos? ¿Qué se espera en la astrobiología para los próximos años? Todas estas y muchas otras preguntas se abordan en este nuevo programa digital del proyecto educativo Patagonia Freewell. Alejado de las teorías de la conspiración que abundan en programas de televisión, este curso viene a enfrentar esta trascendental pregunta luego de una profunda investigación que conllevó consultar a las fuentes de la más alta calidad intelectual. No te lo pierdas. Un ateo que me escuche decir esto puede contraargumentar diciendo que siempre los creyentes van a intentar salvar sus posiciones con alguna triquiñuela intelectual. Pero esto no es ninguna bajo la manga, fíjate tú. Si nos dedicamos a estudiar las enseñanzas de los doctores de la iglesia, en especial Santo Tomás, siglo XIII, San Agustín, mucho antes, nos vamos a dar cuenta que se trata de un discurrir metafísico sólido y claro. La opinión de Ober es que el universo efectivamente podría estar lleno de día, demostrando que el trabajo creativo de Dios es mucho más impresionante de lo que pensábamos. Pero ¿y si no? ¿Y si solo somos nosotros y nadie más? La pregunta que saltaría en ese caso es ¿qué sentido habría en haber creado un universo tan extraordinariamente grande? ¿Podría ser que Dios quisiera simplemente que nos deleitáramos con la magnificencia de las estrellas, las galaxias y toda clase de cuerpo celeste? O bien que nos incentivara a salir del planeta y a colonizar cada vez más lejanamente de la Tierra hacia todas partes del cosmos, como ya pasó en menor escala en nuestro propio planeta. Pero incluso si tan solo fuera un regalo estético, incluso en ese caso se correspondería con el Dios bíblico, el que usualmente muestra a sus hijos los más extravagantes e inimaginables regalos para el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!